Muy buenas a todos, somos Ispros y bienvenidos a mi video más de este canal y a un directo más. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el domingo? Muchas gracias a todos por estar en este directito, ¿eh? Sí, sí, se escucha, se oye, se oye. Vale, menos mal, porque hay a veces que abrimos el Streamlabs y tiene un pequeño error. Yo creo que es porque el micro, claro, cuando terminamos de hacer el directo lo desconectamos y luego lo volvemos a conectar pues para que no esté todo el día ahí conectado y encendido. Porque es un micro externo. Entonces yo creo que a veces Streamlabs se queda pillado. ¿Qué tal están nuestros mejores pros del mundo mundial? Hola, Hislash, justo se me ha dado una cosa por mensaje privado en Twitter, así, después te lo chequeo, ¿vale? Que el móvil ahora tiene poca batería, como para un 10%. Uy, muchas gracias a Raúl. Pásate una en papel por haberse inscrito con Prime. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A veces me pregunto si son dos o solo una porque se dan igualitas. No, 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 somos dos, somos dos. De hecho podemos hablar ahora las dos a la vez. Sí, mira, fíjate, ¿lo ves? Eso es imposible que una persona, al menos que tenga una grabadora de fondo. Pero entonces la grabadora tiene que ser de una calidad de la hostia, ¿no? Porque se escucha igual que una persona. Aquí estamos en el último descanso del día. Raúl, gracias por ese Prime. Muchas gracias, ¿eh? Ah, también Raúl se ha suscrito con el Prime. ¡Dios mío! ¡Madre mía! Muchas gracias, ¿eh? Millones de gracias. Ay, me siento súper bien, la verdad. Mucha gente me ve, se suscrito en el Prime, me siento... A ver, mucha gente para mí, ¿eh? ¡Mierdas! No, estoy hablando de millones como otras personas como iba yo. Y bueno, ¿qué tal estáis? ¿Habéis tenido un buen fin de semana? Ayer os lo pasé este día el sábado. Ayer podíamos haber hecho stream. Lo que pasa es que llegamos un pelín tarde, ¿vale? Y después llegamos un poco cansados. Ayer no fue buen día. Se me cagó una puta paloma en la cabeza, ¿vale? Y a mí me da mucho asco las cajitas de las palomas. ¿Pero pájaro? Un pelo de las palomas me da... Dios mío, tuve muy buena suerte, ¿eh? Sí, sí. ¡Qué asco, tío! Ese, 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 ese. Por el pelo de mi hermana. Le tengo que hasta cortar el pelo porque a mi hermana le da un asco terrible las palomas. Sí, 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 yo porque además estaba pegado. Es que, digo, ese pelo ya es para nada. Es como si cuando te pegan un chicle en el pelo... Claro, tienes que cortarlo porque después ahí, por mucho que te lo quites, no puedes, ¿no? Es igual como si te queda un chicle en el pelo. ¡Qué asco, tío! ¡Ay, dos Minecraft! Tuve que trabajar ayer en mi cumple. ¡Ah, sí, fue tu cumple y aún más que felicidades atrasadas, ¿eh? ¡Qué mala suerte trabajar en tu cumple! Siempre el cumple cae mal día, ¿verdad? Me voy a poner un poquito más enfrente del monitor porque lo veo torcido. Y necesito concentrarme. ¡Uy, lo has hecho bastante bien, ¿no? Parece ser que lo has completado todo, ¿no? Bueno, está completo porque es una canción. ¡Ah, bueno! ¡Feliz cumpleaños, sí! Hoy me levanté tarde. Es que los domingos todo el mundo se levanté tarde, ¿no? No sabía que tenía Twitch y veía sus vídeos en YouTube hace un tiempo. Pues muchas gracias, Raúl. Sí, teníamos Twitch, pero no lo hemos usado tanto como ahora. Desde hace un par de semanitas casi. Y estamos haciendo stream diarios excepto los sábados. Todos los días. A mí me despertó la notificación del directo y aún estoy acostado, dice Darksora. Bueno, es que los domingos, quien no duerma por la tarde, no sé. Hombre, hay gente que no duerme por la tarde, por la hora de la siesta. Pero yo personalmente sí, duermo un ratito. Un ratito, una hora y pico. ¿Verdad? En mi caso, mi cumple acá hay un día después de un examen. ¡Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Mira, espectadores! Son las 3, las 1 y 55 aquí. Miren, pues fíjate, aquí son las 7 de la tarde. Las 8 menos 5. Mi cumpleaños cae miércoles, pero en verano. Ah, bueno, si es en verano. Bueno, a ver, hay gente que tiene el verano todo el día estudiando porque le ha quedado algunas asignaturas o trabajo de verano, pero si no tienes nada que hacer en verano, es lo mejor que caiga un cumpleaños en verano, ¿eh? Nosotras no. Nosotros tenemos mala suerte para eso. ¡Ja, ja, ja, grande! ¡Ah, es que estoy viendo el screen desde mi tele y hablo por el celular! ¡Ah, por eso dice que hay dos Minecraft! ¿Entiendes? ¡Ah, claro, sí, lo entiendo! ¡Va a ingresar loquillo! ¡Ah, pues es tu janelo! ¡Sí, Spross! Justo os he mandado una cosa por mensaje privado en Twitter sobre la temporada de Otoña del anime. ¿Sí? ¿Qué anime veréis? Estamos viendo yo el de Comic-Con, la segunda temporada de Hero de Escudo y la tercera temporada de World Trigger. Bueno, chicas, bueno, creo que ahora sí, Spross ya ha llegado. Vamos al directo. ¡Muy buenas, Karioru y Glacius! No, ahora mismo acabamos de empezar. Ahora mismito, sí. Hace diez minutos hemos abierto el stream, pero lo que es jugando y hablando... Ahora cinco minutitos. Muchas gracias a la Lila R-E-X-Z por seguirnos. Yo creo que las notificaciones de las alertas sigue sin escucharse, hermanita. Ah, mira, no sabía que había Discord. Sí, tenemos un Discord, chicas. ¿Os gusta que llamemos Kiron y Kiara? Sí, claro, pues llámanos como quieras. Sí, 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 como quieras, como si nos puedes llamar. ¡Ay, qué mono el conejito ese de la pregunta, tío! ¡Me encanta! ¡Me tengo que ir ya! ¡Más tarde llegaré, vale! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¿Por qué Trump baila cuando alguien sigue? Porque eso fue una petición de un seguidor. Creo recordar que Vine creó a alguien así, ¿no? No me acuerdo de los primeros que vieron nuestro directo. Bueno, total, que mi hermana resulta que nos metimos con Donald Trump, que sí, la regla 34, lo conocéis, ¿no? Ese sitio. Que quien buscaba a Donald Trump en ese sitio, ¿no? Y total, pues mi hermana quería ponerlo con una salchicha, pero yo le dije que eso ya era muy bestia, eso ya era muy censurable y que Twitch posiblemente podría censurarnos del canal. Entonces le hemos puesto, pues, una minifalda bailando así. Es para meternos con Donald Trump porque... Sí. Es un chiste. A ver, no nos cae mal el hombre, sí, pero es un chiste. Es, el hombre es un chiste. ¡Uy, qué asco! Estamos viendo un... ¿Hay Donald Trump en ese sitio? Yo qué sé. No lo sé, no lo busquéis. Dice el logo de la página, si existe, hay... ¡Piii! Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Donald Trump existe, así que... Muchas gracias a Kariro, Glacius, por seguirnos. Redes. Garzor ha querido poner las redes, pero claro, tenemos las redes por separado, ¿no? Lo que es YouTube, por ejemplo. Ah, sí. Igual deberíamos poner un comando de redes y que nos lo diga todo, ¿no? Por ejemplo, ¿lo ves? Entonces, si le das a YouTube, se sale en la que configurar, sí. Ah, ya, no te preocupes, que cuando pongas eso vamos a configurar a que salgan todas. Ayer por la noche vimos la serie esta de anime de... Ya que nos ha preguntado a Hislash que qué anime vamos a ver en otoño. La que son más... Yushu Kaisen hemos empezado a ver y la de los Siete Pecados Capitales. Antes de ayer vimos un par de capítulos de los Siete Pecados Capitales. Muy buena serie, por cierto. Sí, me recuerda mucho a Yitán de Final Fantasy IX. Me dio, sí. Me dio, sí. Me dio, sí. Lo que no soporto es la muchacha, que la muchacha, si es una princesa, debería tener más carácter. Es linda, es linda, pero... Es linda, es muy linda, ¿vale? Pero no soporto su carácter de no saber nada. Yo espero que después gane más fuerza, ¿no? Más potencial de ese personaje. Pero claro, estamos en el principio de la serie. No puedes decir que un personaje ni te cae mal ni te cae bien. Y en total, Yu Yu Tsukaisen también hemos estado viendo, ¿cuánto? Tres o cuatro capítulos. Y es demasiado Naruto. Demasiado copia de Naruto y copia de Bleach. Me recuerdo mucho a Bleach. Este juego es importante para la historia principal. Dios, me lo he comido, pero bien. Sí, para la historia sí. Es la continuación de Kingdom Hearts 3, creo recordar, ¿no? Sí, tiene conexión con Kingdom Hearts 3. Mark sí que es importante en la parte final, pero no puedo decir por qué, dice Karido. Quítale el mod a Hislash y dénmelo a mi, dice Karido. Y a Mark que... Si quieres el mod, te puedo hacer mod, ¿vale? Pero te lo voy a hacer luego del stream. Bueno, igual te puedo hacer... Mod ahora. Para ser mod podéis hacer dos cosas. O estar mucho en directo con nosotras. Es decir, asistir a casi la mayoría de directos, puesto que necesitáis ayudarnos, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos que nos ayudéis, mejor dicho. Que me equivoco. Y suscribirse al Prime y decir, mira, yo me he suscrito al Prime y yo quiero ser mod. Y entonces te hacemos mod y editor. Lo siento, Terra, lo siento. Lo siento. Lo que pasa es que... Perdonad que tenga un poco la voz afórica porque... Esta noche, mientras que ha hecho calor, entonces me he quitado la manta. Y has pillado frío. Sí, al final, claro. Cuando duermes se te baja la temperatura y pillas frío. Dios mío, una estrella, Dios mío. ¡Qué poco! Has obtenido una recompensa de la IPD, coleccionista, para conseguir... No puedo hacerte moda ahora. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? Bueno, luego miro, ¿vale? O sea que Kingdom Hearts 3 termina en punta. Te digo porque aún no me he pasado de Kingdom Hearts 3. Los siete pecados... Los siete pecados capitales. ¿Os está gustando, chicas? Sí, es una muy buena serie. Kingdom Hearts 3... A ver, la historia que revela al final de Kingdom Hearts 3... ¡Buenas, Falco! ¡Muy buenas! Todavía estamos en la parte de Verba Isley, entonces este stream creo que sí lo vas a poder ver. Lo que no vas a poder ver va a ser el último stream porque está en los mundos de Kingdom Hearts 3. Sí, esto es como un resumen, ¿verdad? Sí. Estamos en los mundos de Verba Isley. ¿Te lo has pasado? No, estás libre de spoiler de momento. Ahora, en Kingdom Hearts 3, cuando lleguemos a la parte de los mundos, si no te quieres spoilear, mejor no veas el directo. Mejor dicho, tápate los oídos y los ojos. ¡Ustedes son las únicas streamers que veo durante el día! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué elogio! ¡Qué elogio, tío! ¡Qué suerte tienes! Yo también, pero tú también. Le darán una probada al modo más difícil y cuando lo termine, hemos hecho un par de canciones. En modo experto, ¿no? Porque maestro todavía no está. Ahora, yo creo que en modo maestro se desbloquea... ¿Qué me estás contando una vez que te pasas el juego? ¿Esto qué es, tío? No sé, eso de que salgan más mundos me gusta y a la vez no. Hostias, tío. Te pide un montón de estrellas. Tiene el pato de... Me los he pasado todos. Entonces, no te has pasado solo Kingdom Hearts 3, ¿no? Ahora mismo, el juego, lo primero es que te está haciendo un resumen de Kingdom Hearts 1, luego Kingdom Hearts 2, luego Kingdom Hearts Day. Dice Bird by Sleep, Drip Drop Distance. Y ya en el final son los mundos de Kingdom Hearts 3, que ahí sí te vas a hacer spoiler si te ves el directo. Pero yo creo que queda un ratito todavía. Sí, sí, nos queda la parte de Drip Drop Distance. Spoiler de los 7 pecados capitales. Los últimos capítulos que han salido no están buenos. Dite José Pablo. Muy buenas, ¿eh? Por cierto. En Kingdom Hearts 3 estoy la parte que voy con Aqua. Ah, entonces... ¡Ah, Twitch Mark se ha suscrito con Prime! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No sé si está saliendo la notificación, ¿eh? Ya no lo sé. Espero que sí. No me jodas. El sonido... Eh, tienes el cuadro de alertas y las alertas. Me sorprende que sean dos personas diferentes y se sienten tan iguales porque somos hermanas... Tienes que quitar o bien el cuadro de alertas o las alertas. No sé... Este no se está viendo, dice, ¿eh? ¿No se está viendo? Este dice. No, me refiero que este lo tengo tapado. Ah, lo tienes tapado, entonces déjalo. No, no, está bien, está bien. Se nos ha abierto una nueva ruta. Hostias. Hostias, este de... De 2.0.2 a ti te encanta. Sí, salió la animación del Titán Tramp. Elisa, os gustará más tarde, seguro. Y cuando veáis a Ban, que es el séptimo... Bueno, el séptimo, no. El de la codicia, ¿no? Bueno, el de la avaricia. ¿Os vais a enamorar, por cierto? ¿Estáis viendo en castellano? No, la estamos viendo en japonés. Es más fácil de encontrar. Es que no tenemos nefri, ¿vale? Somos una picada. ¿Os ayudaste que decís las chidas en YouTube? ¿No? Wow, entonces nos conoces por lo menos, Dios mío, 5 o 6 años, ¿no? En 2015 empezamos con el otro canal, ¿creo? 2015, sí. 2015, 2016, o sea, 5 años mínimo. Pues muchas gracias por seguirnos tantos años. Sí salió. ¿Por qué me daos a Vi cambiando el nombre tanto? ¿Hemos cambiado el nuevo canal? ¿Y si en el otro sí nos cambiamos el nombre? Sí, para que esté acorde con el nuevo canal. Es que no sé si lo sabías, pero tenemos un nuevo canal principal que se llama SISPROS. Que ahí es donde no subimos muchos vídeos, tenemos que subir más, pero sí subimos algunos vídeos. Esa canción del experto es una de las más difíciles, nos dice Jonathan, tío. Me lo imagino, es difícil de modo normal, ¿eh? Ha sido la chiste aún. Dice Minecraft, no me parece muy bien la idea de que si te suscribes te vuelvas 목, solo es una opinión, ¿eh? Opinión en mayúscula. Bueno, también tiene que ver nuestros directos, ¿es lo que, no? Bueno, eso es por si quiere, por ejemplo. ¿Alguien se suscribe? No, tiene por qué sea directamente, ¿MO? si lo pide pues aunque sea nuevo en el en los directos puedes tener esa opción por ejemplo en este caso le preguntaríamos a a twitch mark 04 si quiere ese mod y si no dices que sí pues tendría que ser mod es una de las condiciones de no es un eso lo son en los primeros suscriptores es decir entre los tíos por eso está la barrita puesta me están dando la de dios ya luego obviamente son mod si quieres el mod si no los tienes que decir por ejemplo ahora mismo eso entre los tíos suscriptores por eso está puesta la barrita que los enteros y de lo que estoy haciendo en el juego vale no sé cómo el minecraft sea muy bien modero también podría servir también puede servir lo malo de mí es que no puede evitar nuestro creo el título y cosas de esas y segura una vez hicimos a alguien y nos dijo oye es que yo no puedo editar ni el título ni poner nada pero es verdad que también se le puede dar el rol del beat ah pues me encantaría ser mod vale entonces hago una captura para que no se me olvide el nombre vale oh dios me he quedado en el final hermana no te vas a creer no te lo vas a creer es que te te han dicho jonathan te acaba de decir que esta canción es una de las más difíciles en expertos me da igual pues yo me la voy a pasar en normal y cuando lo coja más tranquilo el juego o cuando me compre un mando pro mejor dicho que no vi creen que el nuevo juego de kingdom heart dentro de la de cuadradum estemos en el juego de los reaper lo digo porque es y guía con el número equivocado postrata no se pronuncia carlirio sino a cariro no tal cual vale perfecto y si alguien le regala la sub le dan el mod al que la regaló al que se la regalaron dios que que preguntaron si alguien regala la sub no el que regala la sub supongo me caeis muy bien si muchas gracias porque nosotras buenas a ver sinceras somos pero buena persona pocos en este mundo y nosotras no somos buenas personas nosotras nos dejamos guiar por la darnes si por la darnes eso si somos transparentes primero la cara weon dice minecraft hola si espero muy buenas la corraptor Diego también nos comentaba nos gustaría ser mod para ser mod tienes que quedarte bastantes días bueno prácticamente todos los días bueno casi todos los días un día que falles para ver y ayudarnos en los directos como por ejemplo dice minecraft minecraft siempre es uno de los que más está la verdad y activa el primero y activa igual ostia me estoy saltando lo de aqua vale vamos chicas mentalidad de tiburón si 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 ostia ostia si hacemos es como dice activa y activa y activa lo hacemos directos todos los días al veron su mínimo una hora excepto los sábados excepto los sábados porque los sábados no se los de hecho ayer estuvimos todo el día fuera eh unas 10 o 11 horas fuera toda la tarde y parte de la mañana muy percante esto para que reaccionen en el directo hay cosas así y hay más interacción si me rindo a nadie la pronuncia bien pero bueno si es gracioso Kariru? Kariru no Kariru no lo estoy pronunciando bien en verdad es que yo no sé pronunciar bien ni el español pero si le he dado vamos hermana que te puedes no esta vez pierdo ahora se vuelve super Jonathan nos ha estado siguiendo durante hace 7 meses eh dios mio boticones al poder trabajáis o estudiáis ahora mismo ay dios tío otra vez ahí tío eh eh trabajamos trabajamos esto me lo paso yo poniendo madre pero nos queremos apuntar a bueno ahora mismo no ahora mismo no estamos trabajando ahora mismo no estamos en paro hace trabajamos por meses son trabajos temporales en tiendas de videojuegos y ahora mismo queremos apuntarnos en nuestras oposiciones de correos de correos me gustaría ser policía pero tengo que apelarme de la vista de la vista hay muchas cosas no? si me gustaría ser policía así que mi familia no me apoya mi familia no creo que sea policía me dicen que los si me dicen que los criminales pueden escupirlo en la cara y yo digo bueno y que pase que escupar en la cara bueno este es el mod suscribirte en lo que no estoy muy de acuerdo y estar mucho en los directos si, 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 si las reglas suscribirte entre los 10 primeros suscriptores luego ya no eh yo les voy a poner el chiquitador luego un mando para todos y luego 6 pero si, si esos nombres son los los que no hemos cambiado luego abrimos el canal también si eh tapaste no? pero ese ya está muerto Minecraft nos ha estado siguiendo durante 11 días y 22 horas y desde ahí el pobre no ha parado en nuestro sótano de donde sois? que no nos ha quedado claro eh jajaja Andaluza 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 de Calle Andaluza fíjate tú esto me lo pasó por la mamá eh jajaja jajaja ahora esta nos esta siguiendo durante un año y 5 veces eh por dios ojalá ire a comprar un juego y encontraros así de la corrupción este cádiz carlos nos está siguiendo durante diez meses dios mío que de gente nos está siguiendo hace un montón de veces no yo llevo seis meses en el sótano por favor chicas también comida y de josé pablo a ver quizás mañana mañana no hoy no comes no hoy no comes que dolor tío hoy no comes no mañana así si me sobra no mañana si eso que dolor tío yo soy de málaga dice jonathan que cerquita todo el mundo está haciendo el comando de follow cuidado con uno no este no es pero en night box es muy troll e os puede banear e os hace lo que le dé la gana los modos son los que están en el sótano en el primer piso sí sí lo malo de ser mod que te queda sin comer durante cinco meses no como lleva josé pablo seis meses que dolor tío es fundador suscriptor ya me tuve que comer un clavo oxidado oh dios oh dios casi me ha quedado casi ahí he banqueado como una loca lo he hecho bien en todo momento excepto en el final que no sé por qué el clavo oxidado estaba bueno josé pablo porque lo mismo no hay más clavos no mañana te doy una alcayata una aguja oxidada que es más pequeña no más delirada tío qué tal al límite es que me aparece primer listado de mi nombre ha sido oh muchas gracias a jonathan por el host muchísimas gracias una pregunta muy seria sispeos y de la importancia sispeos quedamos en el que mejor juzgando de todo que enojarse es access y libera bien hasta luego voy a estudiar vale mucha suerte con sus estudios y muchas gracias margen por la suscripción y por habernos visto en este directo te lo agradecemos de aquí a piki el mejor juzgando dicen que es axel que sí estamos de acuerdo no rico es uno de los mejores axel pero creo que me quedaría con rico o con roxas o con semnas o con terra es que si dices la primera posición ahora no tiene sentido cada luego vamos al vídeo claro en esta semana próxima tenemos que hacer el de top 10 los bandos más hot de king of hearts y luego 10 y es fútbol 2 de anime me voy a bañar cuídese los amo a todos vale y aunque muchas gracias que tomes una buena dicha que hay un cacho de pan en el sótano y el que se lo quiera comer se comerá una ensalada guietazos primero eh dicen que haceros ayuda aunque sea solo de una persona así ayuda y sobre todo pues que te levanta mucho la moral pero sí hombre si te está viendo una persona no una persona más es una persona más y sobre todo si eres pequeñito como nosotras terra es mi mejor partido terra es bastante juzgando hablando de waifus de anime no de kim the heart la mejor es comisani el que diga lo contrario está bane está paneado 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 de pan es que como nos puede censurar con esa palabra esa está prohibida en twitch si hay que tener cuidado con esa palabra es decir ahora a partir de ahora en vez de ese con b vamos a hablarlo con p de pilinqui bueno pues parece ser que hemos completado esta parte no me dijeron a ver uno como va a ser bueno clavo si yo lo sabía mejor que la cucaracha que me comiera se me ha pasado que asco que no es que se nos ha abierto una ruta aquí en el principio porque hemos terminado en verbais pues ese es complicado que sepes hermanita que esa canción me ha peneado si si paneado si tostado tostado si vale esto es del deis verdad esto es del 2 mira mira voy haciendo eses no sé si en play pasará pero aquí atrás no si vamos con uno de los juegos que más le gusta a mi hermana que es trip drop distance y que para mí no lo considero de los mejores que tostado pero para mi hermana si lo es no sé por qué tiene el gusto estrofiado muchas gracias por nos habernos seguido me está crack truco paneado sí 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 es el libro diste es la hostia hombre es verdad que es la hostia pero los hay mejores hay mejores que tostado aunque es cierto no cambiate el grupo sí 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 cámbiate el trío es cierto que el ritmo diste es para mí y sobre todo para mi hermana fue una experiencia muy bonito porque en ese año estábamos muy malita hasta el estómago vomitábamos cada semana sí y cada semana no teníamos diarrea cada día cada semana que sí fue por un virus estomacal de un restaurante comimos un durum de un restaurante por eso ya a partir de ahora tengo que pensarme en qué restaurante comer bueno no el restaurante sino en un kebab que preparan comidas rápidas y comimos un durum y a partir de ahí cogimos un virus llamado el rotavirus y claro a partir de ahí pues estábamos muy malitos de estómago y lo que siempre tenemos fatiga y lo que nos quitaba esa fatiga era jugar trip drop distance en nuestra nintendo 3 ts mientras trabajábamos verdad rotavirus sí es un virus estomacal que te lo suele pegar cosas pues que no estén muy limpias o animales que no estén muy limpios también lo cogimos pues por comer un durum en un sitio que no era de fiar yo le voy a dar uno de 10 segundos para la holla chicas cuando llegan nuevas recompensas por la holla chicas cuando llegan dos mil ahorradas pues dentro de una semanita queremos crear los cofres para que podáis cajerlos con los cora points y obviamente hay tenemos unos pocos de iconos creados lo que pasa es que yo no sé por qué sólo sale el corazón de la carita sonriente que se ríe el xd hat el cora xd vamos a llevarle término técnico y lo hemos puesto y todo pero no sé por qué no sale más hay que investigar es que como somos muy novatas pues es como los cofres los cofres a la vez lo entiendo y a la vez no y no sé qué cofre meter que cofre poner yo tengo puntos y unos pocos mi hermana hasta la pobre que entiendo un poquito más de esto los está apuntando luego yo lo diseñaré ella me echará una mano diseñándolo si no pues me quedaré sola diseñando te quedas sola lo ves siempre a mí me tocan los diseños cuando ella es mejor diseñadora pero si es que yo no a mí no me gusta el diseño y corazones no olviden seguirnos en nuestras redes sociales muchas gracias por el night votos de arsora mire mira que nos lo ha puesto de arsora si por ese comando red de este sale todo es un lado o es verdad muchas gracias arsora una fe una fe vale perfecto para que los amigos encerrados en el sótano no se queje préstenle a la hija del capitán látigo del capitán y recuerden su rescate no es negociable jeje bueno mi hermana ha sacado tres estrellas ahí se nota que te gusta este juego ahí humildemente muchas gracias en arsora por tu help por tu gran help y gracias a nuestros queridísimos moderadores también por toda la ayuda no quieres hacer tú este sí anda la hermana ah por cierto lo de los códigos de llegan sí o sí mañana todos tanto el código de adelta de batsman y los dos códigos de harlequin primero vamos a hacer un torneo de uno de los códigos de harlequin el otro código de harlequin no sé si ponerlo sorteo en twitter lo sorteo entre los suscriptores prime cuando lleguemos a 10 el área delto también será otro concurso de que ir al concurso de fortnite pues tenéis que que hacer un chef un conjunto de una skin que os guste con un papel que le pegue con un papel de las armas obviamente un mochilero que le pegue y todo pues que le pegue y vaya en conjunto y sea un buen conjunto no esto vamos a hacer como una especie de pasarela modelos de modelos sí 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 sois todas modelos no somos todas unas modelos yo que siempre he criticado ese ese oficio me parece innecesario teniendo a manito pero bueno pero claro oficios colores arreglando muchas gracias me interesa ya falta menos para el e3 sí ya queda muy poquito que sepáis que vamos a hacer stream incluso madrú de madrugada si podemos claro para no perdernos el 3 porque claro el 3 se supone que se hace en américa entonces aquí sería por ejemplo si allí se hace a las 7 8 de la tarde que sería de madrugada y es muy complicado hermana un poquito un poquito es aún así me me gustaría quedarme hasta las tantas viendo todos los detalles y demás siempre lo he hecho aunque el día siguiente tenía que levantarme pero siempre temprano pero siempre lo he hecho nunca me he perdido el e3 vale lo miento alguna vez me lo habré perdido pero es para algo estaba twitter aquí estás nos menciona puedo ayudar dando ideas para ciertas para cartas de los cofres de trigo sí 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 claro todas las que os interese por favor decirnos en twitter o donde queráis no en el correo voy a poner redes para que sepáis que que me gusta ese comando que ha puesto la solá para que sepáis cuál es nuestro twitter y nuestro correo es este vale voy a poner correíto que yo creo que debería crear un comando con esto es isplus arroba outlook punto com vale para que nos nos deis ideas de que me estás contando completar con un 50% de bits o más sin objetos os lo repito venga vale pues eso para que nos compartáis las ideas de los cofres que más os interesaría que pusiéramos eh somos mente totalmente abierta hola cómo están mis hermanas favoritas hola eh qué tal estás muy buena carta de jugar con los ojos cerrados dice yo notaré salvos apuntados o apagando el monitor o apagando el monitor también así claro agregó a redes vale dar sora si pudieras sería de mucha ayuda muchas gracias una carta que no haga nada dice carlos nada no cajea a los points para los cora points para que digas nada si deberíamos meter alguna carta troll es decir que diga no sirve para nada cuando vi la primera vez a jovenciarnos me quedé este este de dónde sale este loco yo decía ya está esta es la forma principal de tanto como la conjunción de sembras no cuando se funciona sembras el incorporo con ansios sin corazón pero no pero claro también como sorra y rico estaban jóvenes tú dices que será alguien de joven claro eso es verdad sean o no en este caso carta de sólo puede hablar una de las dos y la carta de smr tiene que estar ahí se ss y sólo puede hablar en la de las dos tú tú carta dejarse perder no hablas pero yo digo tonterías más que yo sí 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 sin abrir objetos no sí también carta de de compartir el bando yo creo que eso sería una buena carta que las dos compartamos el mando muchas gracias a dar sola por haberlos hecho en el correo carta de subir vídeo en ese momento no sí 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 ya está te haces un vídeo de de donald trump bailando o de alguien bailando y ya están subes y aunque sea del segundo también puede ser por ejemplo una carta de de que decidas tú el tema del siguiente vídeo o bueno de o los uno de los siguientes vídeos también puede estar esa carta no sé si es válida y tampoco sé si os interesaría pero bueno oiga si espros ya controlaron el rebelde de lightwood está más controlado está más controlado al menos no está variando la gente dice bike la carta de sacarme en el sótano no 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 esa no es algo posible lo siento que tienes que estar en tu sótano tienes que ayudarnos con el modelado que dolor tío carta de cara o que bueno entonces se lleva una semana lloviendo con lo mal que cantamos yo invoco a decidir el siguiente top también verdad podemos ponerle una carta de el siguiente top así como hicimos el top 20 20 50 de pokémon favoritos me parece una buena carta carta para que cada oración que digan termine con pros por ejemplo pero eso está bueno pero eso está bueno durante cuánto minutos un par no un minuto dos os referís a las cartas de este no sé si tienes alguna quizás que tenga semente pues decirnos la no ha abierto no ha partido ningún objeto de que conste debería con mi conciencia en tu consciencia la teniente sí sí muchas gracias a a leo por canje a los cinco points carta de seleccionar juego que existos van a jugar después sí me parece una idea pero claro es que ustedes no sabéis que el juego tenemos que no es una estrella pero bueno al menos cuenta de eso es una buena idea pero no ellos no saben qué juego tenemos o qué juego podemos comprar muchas gracias a josé pablo por hacernos en los guau muchas gracias carta de la olla de la codicia que deje sacar dos cartas más a la carta equivocada abrazos y los recibe un abrazo de parte a muchas gracias que se abierto a los del mundo de que no dejar tres no 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 en este stream dije que no iba a haber que no dejar tres sino debería haber que no dejar tres tío no 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 sigue haciendo esto vale te dejo la red a ti y yo bueno no carta de que hable mamapros papapros mamapros no está mal puede papapros no no quiere de hecho yo creo que no sabe ni que es un stream sabe que estamos hablando con gente pero yo creo que se cree que estamos jugando como una partida con gente en en forna y no si eso sí lo sabes pero que estamos estremeando yo creo que no sabe que es un stream tú dices que es un stream y creo que no lo sabe bueno directo puede que dices mira voy a reiniciar porque si empezamos mal vamos a terminar peor hay una aplicación que es mucho mejor que stream loots que es diksper diksper apunta la hermana diksper espérate lo voy a hacer una captura vale no me sale mensaje un momentito diksper verdad ostia le estoy dando le estoy que le pasa ya está que tengo el micro delante reiniciar que no me coja bien la señal que bueno es diksper no dice que literalmente hacen cosas en el juego en plan si jugáis a forna y tira una carta de disparar todo el rato la carta lo hace no hace falta que lo hagáis vosotras y hace muchas cosas más de girar la pantalla etcétera que guay carta de acervo esté juzgando dios mío momento momento ahora oigan una pregunta más orientada a las risas sabemos que quien dejar tiene muchos momentos bonitos y todo eso pero también momentos de reggie cuál considera que es el momento más reggie de la saga ostia tío que le pasa tío que lo estoy dando y no funciona quiero que los chicos están malosquillos e carta para jugar con vosotras sí 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 esto carta de silenciar un tiempo determinado como broma pero no sé si será buena idea si yo también la visto quizás sea buena idea que carta la de silenciar durante un rato cárter de espera de espera de espera de espera de espera de carta de elegir una canción de fondo en el stream sí pero sin copyright por favor e sin copyright que si no lo dejo a uno de volumen sí 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 no se va a escuchar prácticamente nada no o sea silenciar a un viewer silenciar a un viewer me da mucha pena no me encanta encender la cámara durante cinco minutos si tenemos la cámara de hecho tenemos una de las mejores webcam que es la logite creo que era logite brío brío pero el cuarto está hecho una mierda es muy viejo las paredes están muy quebradas hay más pared en blanco que el de color de la pared aquí explica todo y en un dixper hay colecciones ya hechas y podéis crear las vuestras luego me voy a meter en la página de dixper muchas gracias a jonathan por decirnos todo esto porque es verdad que string luch con eso de que te cobran los cofres me he quedado un poco rayada alguna carta de broma de que básicamente no tenga afecta alguno básicamente que no sea como como un joker a lo de los momentos de edgy de kingdom hearts edgy que es creepy o momento triste que es que edgy no me suena eh la verdad pero pueden regalar también sí después de cumplir sus objetivos muy fáciles he visto también cartas de regalar cofres pero no tengo ni idea de que va eh si alguien me lo explica alguien que me ilumine con su inteligencia porfa no que te pasa farfu todo bien en casa vamos a permitir bueno en dixper también hay cofres jaja pero por ejemplo regalarlas es mucho más cómodo podría haber compresas de cora points por cofres pueden regalar un cofre por ejemplo después de seguirlas y ver vuestros directos por un mes ¿sí? yo creo que os vamos a informar de todas estas cositas que nos estáis comentando eh mira aña taxera ha puesto un comando añade un abrazo si recibes el abrazo es parte de que chulo tío hermana tengo una mala noticia que darte bueno mala hay cosas peores en la vida ¿hará sorteos de suscriptores? sí haremos sorteos de suscriptores de por ejemplo veinte o quince euros de jacket porque veinte no hay en switch pues quince euros de saldo de yo que sé o quince euros también de playstation por eso de playstation quiero hacer el primero con uno de los códigos de harley queen porque tenemos dos códigos de harley queen pero no sé si sortearla en twitter o sortearla de hecho jose palo te está preguntando en prime chicas cuando es lo del sorteo del fornite seguramente vaya a ser el lunes o si no el martes el lunes llegan los códigos si o si nos ha dicho nos ha llegado un mensaje mejor dicho sms diciendo que fnac nos llegará ambos paquetes tanto el pedido que hicimos de del comi de batman del glider en la galeta junto con los dos códigos de de la skin de harley queen y la dificultad experto si claro si claro una una mamada para ti una banana así que será el el lunes después vamos a subir un vídeo con las normas y tal si estáis atentos porque tanto en un canal como en otro pues para que la mayoría se entereis obviamente una de las primeras reglas y yo creo que de las dos reglas porque solo voy a poner dos seguidos es que nos sigáis en twitch y que nos agregais que nos agregais en en fortnite para poder participar yo esperaba que iba a llegar ayer pero no ayer llegó la PS5 ya saben personajes de tipo sas que en shifu de no kirito toda su saga tratando de ser cool de forma tan intensa que al final terminan con la risa no empiezo 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 ahora pueden dar abrazos a los que quieran solo con el comando abrazo nombre del usuario ah si vamos a hacer la prueba vale muchas gracias el arzora por tu trabajo y gracias por cajar los los 5 points joseph joseph ok y paso para participar completados entonces ya puedes participar a ver abrazo ¿no? abrazo y tengo que poner el nombre con el nombre del usuario vale tengo que mencionarlo así con el arroba se supone ¿no? por ejemplo voy a a dar un abrazo a a pislas vale que me sale primero dios mio porque me lo como si es verdad que chulo que chulo me ha gustado eso eh abrazo a todos dice leo todos recibe un abrazo de parte de uy que chulo si voy a poner eso también abrazo a todos los pros a ver si me sale ¿vale? ah no si claro me pone la primera palabra tiene que ser todos todos los pros juntos zaha de lumbrío uno de los mejores comandos del trip drop distance que me estas contando no venis los tres a la vez tío porque no pones uno de morder a la gente del vice nombre de la persona pues mame te ha pegado un beat un mordisco a todos los pros he pedido un abrazo de parte de junata muchas gracias oh que bonito claro si queremos poner como una frase tiene que ser con barra baja para que sea supuestamente todo conjunto porque si lo separamos no sale como me paso ¿lo quieren? venga vale si queréis poner el de mordisco pues vale aquí somos medio vampiros y no solo porque durmamos poco hola familia pros hola ahí esta nuestra hermanita mira vamos a hacerle lo del abrazo abrazo a rock a poll ahí esta nuestra hermanita mayor ah bueno no lo he escrito bien dios 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 ajuda segre muy bueno burbujita Buenas tardes, dice Farjo. Abarazo. Claro, es que así no es. No me entero que así no es. Abarazo. Sí. Las teclas de los delados son por todas ellas. Dios, iré estudiando, te lo juro. Al final muero. Es así. Moriré, moriré, moriré. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, ¿eh? No. Son los tres últimos. No, la verdad es que ni de coña consigue una estrella. Ni de coña, ¿eh? Ha canjeado 5 da points. Leo y dice, su canal es uno de mis canales favoritos. La verdad. Ay, muchas gracias. Qué honor reescuchar eso. Es el peor del mundo. Es que esta canción es complicada. No digo nuestro canal, es de lo peorcito del mundo, por favor. Somos el peor de los peores. Es el mejor de los peores. Sí, el mejor de los peores. O mejor dicho, el peor de los peores. El peor de los peores. Pero tenemos la mejor de las mejores comunidades del mundo. Sí, sí, eso hay que presumir las cosas como son. Algo bueno tenemos que tener. No puede ser todo malo. No puede ser un stream siempre manqueando, fileando. Nosotras que somos las peores, tenemos una comunidad que más quisiera nosotros tenerla. Ahora presumimos, ¿no? Este mundo te gusta a ti, ¿eh? No, no, pero yo hago la de Valor. El tema de batalla. Gente, antes de que no olvides el código 6 pros en la tienda 4, Rayepic. Y en general, el mejor código de todos, el código más pro. Con el código 6 pros te conviertes en un jugador pro para perder. Tenéis más suerte en vuestras vidas. Tenéis mala suerte en vuestras vidas, ¿te imaginas? No, hombre. Con el código 6 pros la vida te irá un poco mejor. Eso es seguro, ¿eh? No, yo creo que tampoco funciona, ¿no? Eso es Edgy. Básicamente Chia es personaje como Kirito que al final, al tratar de ser tan oscuros en general, terminan por perder toda la seriedad. Por ejemplo, Edgy sería ya lo de Edgo. Ah, el de Sonic, ¿no? En sus primeras apariciones. Es verdad, es verdad. Pues por ahora todo va bien en el directo de Sims, pero no ha habido ningún comentario en doble sentido. Vamos súper bien, ¿eh? Menos les gustan los comentarios en doble sentido. A nosotras nos gusta lo doble, lo triple y lo paluple. Depende del doble sentido. Es que no solo... En cuanto a su vida de todo no se refiere, sino yo que sé, en todo en general. Ah, sí, claro. José Pablo lo ha dicho. Con el código 6 pros ganas el último lugar de todas las partidas. Es droga, ¿eh? Bueno, ganas algo, ¿no? Ganas algo. La vida es más sabrosa. Eso sí, eso también, eso también. El nivel de amor de este es 66%. 6% entre Dark Souls y Sims pros es 66%. Ideas de cartas. Vamos a ver, subimos un tuit en el que ponga lo que quieras, karaoke. Ya vamos a la mavapros, maneas a alguien durante 10 minutos. Se canceló la rebota a un ataque que te haya mandado. No, con otra cosa, ni el maticio, ni insultos durante 10 minutos. Bien durante una semana. Te cuento un chiste. Mira, pues no está mal, ¿eh? Tier list de lo que quieras. Eso también, eso también está bien los tier list. Decides de qué trata el próximo líder al canal también. Silencio durante 10 minutos. Crean comando, creas una carta, te ganas tú. Te leo el horóscopo. Te digo un poema. Pues está bien lo del horóscopo, ¿eh? Está muy bien. Lo voy a hacer captura. si me permites agislas para copiarnos llamamos a un número rando otra carta preguntando por josé falina no por juana y maría es mío tienes una voz para cantar no la verdad es que no el comando si funciona en el amor es uno por ciento entre carlos y cifras no tengo amor efe que dolor tío si carlos es uno de los que más nos ha visto durante todos los días que hemos hecho directo no incluso en este invierno pasado carlos siempre ha estado ahí que es muy seguido en twitter también un 1% mentira hay faltan dos ceros lo que pasa es que el cero como no es valido pues no se ha escrito pero hay faltan dos ceros hola qué tal soy un chico de las poesías hola parjo gracias por cancelar esos cien coro points de las poesías queremos una poesía sí 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 la leemos aquí la leemos en voz alta a ver si lo podemos hacer bien el nivel de amor este 80% entre josé pablo hoy 6 pros bueno bueno ahí ahí sí que los 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 no era una canción así de el nivel de amor es el 26 por ciento de jonathan y 6 pros esto está muy mal esto está fatal aquí debería ser todos cien por cien ochenta y ocho dos números del infinito has hecho el tema normal si ha sido fácil he sacado una que sal si un ochenta por ciento chicas no está mal está bastante bien y os he mandado el mismo mensaje de las cartas anime muchas gracias a kislash por la ayuda yo creo que me ha llegado al menos me pone en el email un numerito no sí lo que pasa es que he pinchado en el email ahora y se me ha ido envío en reparto dice una mentira porque al final no se olvidaron el nivel de amor es del 77 por ciento entre a hislas y nosotras el número de vegeta 777 a mí no me deja poner el comando dice cariño el nivel de amor es del 51 por ciento entre maicra y 6 pros yo también estaba en los directos del invierno pasado si ha fislas de hecho es de los primeros seguidores que se estaba viendo de hecho es el que más nos ha preguntado por los directos últimamente todos lo hacían yo quería ser popular no el nivel de amor es del 51 por ciento entre jonathan y jonathan hubiera estado bien que te hubiera puesto 50 por ciento a que sí sí y si lo pongo sin arriba el nivel de amor es del 85 por ciento entre cariño y 6 pros madre mía yo creo que es el que más porcentaje está teniendo eh el nivel de amor de kibo hop y 6 pros es el 67 por ciento eh 85 por ciento chidas madre mía eh madre mía creo que es el que estás ganando eh estás ganando ah dice 6 pros recibe un abrazo de parte de draconaptor muchas gracias eh draconaptor vamos a poner abrazo a ver si esta vez lo escribo bien eh porque me vais a hatear pero a mi la red es decir la versión de tron de este mundo de este juego perdón de kindo harter y droptis ay madre mía es el que más me gusta eh más que kindo harter espacio profundo era paranoico 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 no me gusta prefiero el de ese es mejor eh 3D ahora sí una estrella bueno Mike le ha cogeado 100 cora points muchas gracias 6 pros pues claro no me quieren tanto porque estoy en el sótano todo el tiempo es como y te quedarás ahí hasta el día de tu muerte que dolor joder te queremos no te queremos con nosotras pero en el sótano entonces es un 50% no es como decir te quiero pero no que dolor que sí que te queremos hombre me dejas hacer esta canción que me gusta bueno a ver no me gusta pero el amor el nivel de amor entre Agislash y si es pues es del 2% madre mía que poco eh me quedo con el 77% de antes sí quédatelo quédatelo mejor Carlos dice F como decimos en México fue llegar y besar al santo sí sí cierto no la hagas otra vez porque Agislash lo ha hecho una segunda vez y le ha salido un 2% comparado con el 77% que le salió a ese el nivel de amor es del 13% de Jonathan y 6% lo ves lo haces una segunda vez y te quita más porcentaje porque yo creo que Jonathan antes sacó un 51 puede ser un 51 saco contigo no contigo mismo todos todos os reciben un abrazo de parte de Leo muchas gracias Leo cada vez más bajo sí sí no lo repitáis porque si antes sacasteis una porquería de nota de porcentaje no lo repitáis de nuevo porque que va a sacar todavía peor fíjate Agislash ha sacado un 77% y ahora solo ha sacado un 2% por favor madre mía yo me mudo con 6 pros para demostrar el nivel de la O sí 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 múdate pero nuestro sótano que dolor nuestro sótano los Moguris el nivel de amor es del 47% entre Karina y Moguris eso lo tengo que hacer yo también a mí me encantan los Moguris los adoro con toda mi alma es del 23% madre mía que poco eso es porque lo has hecho tú el nivel de amor es del 86% entre Karina y Pinkflap a mí me gustaría ver Mikera y Blasiken Mikera Carlos con Blasiken como sea menos del 50% te quedas en el sótano toda tu vida eh dice Mikera AM tú no quieres estar en el sótano que es muy triste y oscuro ¿no? está oscuro love pizza love Blasiken a ver a ver el nivel de amor es del 79% entre Mikera y Blasiken no me lo creo vale no te vas a llevar toda tu vida en el sótano pero sí que 50 años te llevas no 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 espérate ¿cuánto has sacado? un 65%? no 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 un 79 pues 79 años te vas a llevar en el sótano y ya el resto puedes vivir tranquilo que dolor tío amo mucho a Pinkflap el 65% el 65% el 65% envidia envidia sana pero es envidia Farhu y lentejas un 84% dios te gustan las lentejas eh y parece que las lentejas están el sabor correspondido eh en mi caso he dado 100 corno points muchas gracias por eso si me voy contigo al sótano para que no ya no estés tan solo siii te quieres unir al sótano una vez que se entra ahí no se sale una vez que se entra eso es como el reino de la oscuridad en Kingdom Hearts eh te llevas como aqua ¿no? el mundo de la nada si 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 quieres hacer tu este? Ay, sí, este me gusta, Renicia Voy a hacerlo yo, ¿vale? Una vez que se entra a nuestro sótano ¡Sólo puedes bajar! ¡Viva las lentejas! Sí, que te ponen bien mamado ¡Qué bueno! Lentejitas con arroz Entre los mejores moguris de todo King of Hearts y de Final Fantasy Un top de broma, me gustaría hacerlo en directo, lo mismo está bien De todos los moguris, ¿no? De tanto como King of Hearts y Final Fantasy Sí, es así, en primer lugar Debe ser el moguris cupo de la Organización 13, sí Que es muy troll, alto cosplay Y se marcó al compadre, sí, sí, sí Mi amor, este Daisy, que Seanorts, cuidado 14% entre Fargo Y Seanorts, no os queréis Seanorts no quiere nadie Lo mismo si ponéis Seanorts Ponte un ID de pua, hermana, ponte un ID de pua A nivel de amor, sí, claro Yo no lo hago, si tú lo quieres hacer Vale, pero que no quede en mí la conciencia si sacas una buena nota con ese Sobe, me encanta Sobe Un 82% con Agislas, tío Con inicial de agua de Sobe, wow Que le he dado, que le he dado, ostias Ya me dio miedo cuánta gente hablará dentro del Soda, lo decís, pero ¿Con Muni de pua? ¿Cuál es el comando? ¿Log? ¿Log? ¿Luego qué pongo? El nombre del tío, de Muni de pua Log, pero tiene que ser con... Lo sabes, ¿no? Con las clandestinas Sí Ah, Dios, que me lo estoy saltando Es que estoy más explicándote lo que estoy haciendo Muni de pua Vale Hostia, pero le he dado Ahí estoy con la otra cuenta, pobre Senpai Tienes que hacerlo ahí Vale, a veces después lo hago Pues un 58% Porque creo que estoy en la cuenta de Apolo Apolo es nuestro perrito Está la hermana Prost Hagan el comando de Log Está la hermana de Prost Dios, la vamos a instruir a Sobe El nivel de amor es 75% entre Steven Wow, que chungada Vale, vamos a hacerla entre nuestra hermana, ¿vale? Que se llama Roca Paul Tienes que hacerlo, Muni de pua, ¿eh? El 71% pues no está nada mal Tratándose de que nosotras no tenemos suerte en estas cosas Muni de pua como saques Voy a cambiar de cuento, tío Como saques con el Muni de pua Un 100% No, lo vas a sacar tú No, si la que la odias eres tú No, yo he sacado ya un 50 Ay, adiós Un 28% Pero espérate que no han escrito bien su nombre, hombre Tienes que escribir Un 71% solo Bueno, tratándose de que A las otras Se los da fatal ese juego Siempre, cada vez que te parejas con alguien A nosotras siempre Nos saca cuánto mucho un 28 Que es lo que hemos sacado con el Muni de pua Un 56, no está mal No me queréis una caca Dice Roca Polo Hermanita, hazlo tú Tienes que poner, ¿vale? Todo junto Exclavación Todo junto Hacia abajo, ¿vale? Y luego le das a A separar, ¿vale? Y pones nuestro nombre Que es CISPROS Por ejemplo, así Como estoy escribiendo yo ¿Qué ha escrito? Un 46% entre nosotras dos F Yo lo sabía Pero todavía No nos queremos nada Lo CISPROS No le sale a nuestra hermanita Porque no le sale Si le escribimos, ¿no? No me sale Estoy una pingada Dice Tiene una separación En el log Porque en el móvil Lo separa, ¿eh? Ah, no, hermanita Es invencionarnos, creo A ver No, ella la ha hecho bien, ¿no? Sí, ella la ha hecho bien La ha hecho perfecto No le sale El nivel de amor Entre Agislash y Familia Pro Este es el 84% Dios, Agislash No quiere mucho Solo 6% Entre M y nosotras, ¿eh? Porque no le gusta Lo subido de tono Eso no va Primero 22 Y ahora 6% Dice M Sí, sí, sí No nos queremos nada, M No, nuestro no funcionó F por nuestro amor Mira, yo os quiero más Dice ¿Cómo están? Hola, Adnes ¿Qué tal estás? Estamos bien Yo estoy genial Porque antes Me dolía la barriguita Pero ahora estoy genial Se me ha quitado Con un protector Que me he tomado Love 6% En nivel de amor Este 58% Entre Fargo Y 6% No está mal Un cico pelado Pero no está mal Buen domingo Igualmente Buen domingo Gracias por pasarte A ver nuestro directito A veces yo bogea Dice Carlos Ah, lo de Love ¿No? Que te mejor esté la barriguita Sí, ya estoy mucho mejor Es que padecemos tu estómago Sí Encima estaba estreñida He tenido que entrar en el bate Y yo no No voy a dar detalles No voy a dar detalles Yo creo que a nadie de aquí le interesa Lo que hayas hecho tú en el baño ¿Vale? No, no le voy a dar el bate La primera La que menos le interesa es a mí ¿Y qué ponen de la teoría De que realmente Las dos son solamente una persona Para Pero que tienen dos personalidades Conviviendo en una misma mente Es real Mira, lo de la misma mente Te lo puedo comprar Porque parece que Las dos compartimos muchas veces La mente Nos leemos la mente Que paséis todos un buen directo Adiós Hasta luego Dracoraptor Y gracias por haber estado En nuestro directo un ratito Un ratito Ya llevamos como Una hora Una hora, ¿no? Steven Un 57% Y 6% Bueno, no está mal No está mal Creo que se ha repetido El 57% ¿No? Sí, es verdad Bueno, creo que era 52% Ah, mira Jonathan poniéndonos El uptime Para saber cuántas horas llevamos Jonathan sabe Muchos de los comandos Sí Una hora y 10 minutos ¿No? Es perfecto Nos queda como otra hora Sí, hasta las 11% Y podemos confirmar que son una de las sin corazón Y la otra incorpóreos ¿También? ¿Quién es quién? Yo soy sin corazón No, mi hermana es sin corazón Yo soy darkness Puro darkness Mentira Gente, voy a revelar un secreto muy grande De 6% Pero sí ¿Cuál? Es genial este mundo Llevan 6% bastante años Sí, bastante de comandos Ah, pues se nota Se nota De comandos Y de todo ¿No? De las cartas también Nos ayudaste un poquito El otro día Darkness All is darkness Darkness Dice All is darkness Claro ¿Qué secretito vas a contar? 6% Y 6% Son las mismas personas Sí, sí Tú y yo Somos la misma persona también Somos la misma persona Pero en distintos cuerpos M Yo quiero muchas 6% Pero no me interesa Lo que hacen en el baño Muchas gracias No, no, no Eso a nadie le interesa Nadie No demos detalles Porque no La pizza con piña Yo nunca la he probado La pizza con piña Hombre A ver Yo sé que no me va a gustar Pero bueno Lo mismo Si la pruebas es otra cosa Miren la predic ¿La predicción? Predicción con puntos de Podrán así sacar 100 De Ah, no lo puedo leer Dios El 98% Entre llorada Y pizza con piña ¿Te gusta la pizza con piña? Madre mía Es que me gusta mucho El 98% Que exagerado, tío Dios Se nota que te gusta Podrán las 6% sacar 100% de love con Big pros Con Big pros Con las semanas grandes Es imposible Hostia, no he hecho Golpear todas las notas Suspendidas en el aire Le ha quedado 1 o 2 Vale, pues Voy a hacerlo, ¿no? De nuevo Aunque es complicado Pero yo lo voy a hacer El bots Lo censura por estar en mayúsculas El bots Hace lo que le da la gana Todavía aquí Es que de veras Lo configure Que va Nos ha salido Es de la organización 3 Salvaje Sí, 6prox pertenece a la organización Es el moguri De la organización 3 No recuerdo esta parte En el juego, ¿eh? Sí, no te acuerdas Que aquí era No Sí, para conseguir Un dreamita No sé qué dreamita era Ah, sí Vale, la playa, ¿no? Vale, vale, vale ¿Cómo serían vuestros nombres Con una X? X No lo puedo decir Bueno, ya sabéis una Un nombre de vosotras Así que ¿Cómo serían? Espérate cuando termine esto Te lo digo, ¿vale? Que no me quiero saltar Ninguna Nota musical Yo solo he aprendido una cosa De vamos a ir al buscador Y es un submace ¿Cuál es su elemento favorito? Hielo El fuego Si probad el comando Tenéis 12 intentos Si no sale 100% 12 intentos Vale, si no sale Creo que me he saltado Una nota musical ¿Sí? Creo que sí Bueno, hazlo Si no llegáis El 100% De los 12 intentos El resultado El resultado Era que no Mira, me parece bien Los intentos Me parece muy bien Nikox y Rakashi Rakashi Mira, está guay Suena como Tostorraki, ¿no? Rakashi Sí, de Juego de Tronos Sí, de Juego de Tronos A mí me encanta Daenerys De Juego de Tronos Era mi favorito El personaje favorito Luego Yonieve El frío Team frío For the win Chicos, para vosotras ¿Quién sería el mejor Presidente del mundo Para mí Metapod Magikar ¿Metapod o Magikar? Magikar Yo me quedo con Magikar Sí Eso es que se hace mamadísimo En cuestión de evolucionar ¿Vale? De subir niveles Sí No me intenséis pros El Nightbot Es un robot Infiltrado Para que localice Vuestras casas Después de capturarnos Y llevarnos al sótano Y esclavizarnos ¿Eh? Nightbot Os está siguiendo de lejos Bueno, de cerca En realidad Muchas gracias a Lolo Por habernos seguido Wow, muchas gracias ¿Has conseguido una estreñita? Wow, bueno Me toca el nivel más difícil Sí, el Nightbot Es para Capturaros Como si fuerais Pokémon Y llevaros al sótano Pues como si fuerais Que Blade Worlders Como si fuerais Incorporios Temazo Sí, sí lo es El mío podría ser Jonathan Toha O Toyanax O algo así Sí, sí Está bastante chulo Me encanta este tema Sí, este tema es la hostia Ahora, yo creo que en el juego Va a ser que sea de Krippin ¿No? En Melodión Málvores Aunque se te está dando Mi hermana ¿Eh? Ay Dios Yo creo que este es mi mundo favorito En cuanto a Mickey Mouse se refiere Desde horas que nos hemos llevado En este mundo Para farmear Al Lion A este no al otro ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí, porque lo queríamos Nivel S Nivel Dios Temazo Sí, sí Este es un buen temazo ¿Eh? Bueno, familia pros Voy a sacar a mi A mi perrito Luego nos vemos Hermanos No se canse mucho Que luego tenemos sesión nocturna Lo dices nuestra hermana Te mandamos un abracito Ok Dale cariñitos a A Roquito ¿Eh? Que se llama así El perrito de nuestra hermanita Que casualmente es el perrito Hermano de nuestro perro Que locura es esta Que locura es esta Estando en silencio Y no sé Donde ha ido ¿Qué dices? Madre mía hermana Te lo conseguirás pasar Te queda muy poquito ¿Eh? Yo creo que sí Te queda más de la mitad De la barra Y ya tiene que ser Muy jodida esa parte Siento haberme ido Me fui a luchar No te preocupes Agislas ¿Eh? Yo lo que La que más he jugado Es la de All Friends All Rivals ¿Ah sí? ¿Te gusta ese tema también? Ah no Te gusta ese mundo ¿no? A mí me gusta ese mundo también Pero creo que este me gusta más En cuanto a Mickey Mouse Mundo ¿no? Es decir Que los mundos que sale Mickey Mouse O los mundos de De Disney Que no sean pelis Es un temazo Sí, sí Buenas Hola Narveon Narveon Si así es tu nombre El mío sería Xugo Si fuera de la organización 13 Que raro Parece que eso No puedo publicarlo El que Cariro Publicalo de nuevo Es que antes Me ha salido Tu comentario Creo Y le he dado A permitir Pero creo que después Se ha denegado No entiendo por qué Pueden llamarme Nye Ok ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿De qué creen que estén hechas Las paletas de sal marina? Porque por Dios Es que un personaje La pruebe Y se vuelve Readicto Para mí Que tienen Algo narcótico En esas cosas Yo creo que En vez de sal Tiene otra cosa Tiene algo que tiene que ver Con la Coca-Cola No tiene sal Tiene Coca-Cola Devorar más Mi arma favorita Oh, bonita 20 estrellas 20 ¿Y cuánto llevamos? Ah, no, no Es que censuraron En el comentario Porque decía algo De los narc De la narc Coca-Cola Referida a las paletas Sí Posiblemente Puede ser que se haya censurado Por eso Yo le he ido A dar a permitir Pero se ha eliminado Todo bien de pana Recién me levanto ¿Ah, sí? Entonces es un domingo De relax A la madre Ando bien resfriado Sí, Leo Cuidado, eh Que Que esta época Mientras que hace calor O al menos aquí en España ¿Vale? Y hace frío Estás quitándote Te pones en tirandas Pero luego Ratito tienes frío Y así te resfrías El cambio de temperatura Constantemente Te resfrías Este tiempo está loco Voy a morir No, voy a morir Voy a morir Y cuando su modo doble Sora y Riku ¿Tú te refieres a Dream Drop Distance? Dice ¿El qué? Y cuando su modo doble Sora y Riku Si te refieres a que Os gustaría que Por ejemplo Mi hermana jugara Los mundos de Riku Y yo Los mundos de Sora En Dream Drop Distance Sí, sí Tú eres más Sora que Lo haremos A ver Sí, eres Sora Mentira Mentira Yo soy la mayor Yo soy Riku Porque Riku es mayor No, pero aquí las curas Soy yo Domingo de mañana Tengo examen Ay, madre mía Mucha suerte Kibo Hop Eso es un rollo Que sea un domingo Tenga su examen mañana Tiene un modo doble En el menú Ah, sí Tiene un modo doble ¿Este juego te refieres, no? Sí Podemos Hacerlo, ¿no? Si después quieres Aunque Así estamos mejor Leyendo en los comentarios Pero una vez Vamos a probar Ese modo doble Pero tiene que ser offline Porque online Entonces se nos peta El El directo Las juntas musicales Todas, ¿no? Y además tenemos La otra Switch No tenemos el juego La otra Switch Si es modo offline Sí, sí Es en modo Online No, porque Solo tenemos una copia De este juego El Melody of Memory Aham, sí Es un modo offline Lo vamos a hacer luego ¿Vale? Es cooperativo O versus Se usa los Joy-Con Ajá Nada más Vale Después lo vamos a mirar ¿Vale? ¿Pero eso no pasa En estos mundos En los de Drip Lo viste Eso también pasa En los otros No sabía eso, ¿eh? Ok ¿Se imaginan Que ahora que Quinto Hard Salió en PC Los fans saquen Un mod Para jugar Multijugador Y así la gente Compita Sí De hecho Los pocos juegos Que han tenido Así En plan De competitivo Así Dos Versus Drip ¿No? Y Dream Drop Distance Puede ser Eh Creo que sí Dream Drop Distance Tenía algo de las cartas No me acuerdo No me acuerdo En todos los mundos Dice Está fuera de la historia Ah Este es que ir Es un modo aparte ¿No? El típico modo versus Nos mueve Qué mejor tres Están geniales Nosotros hemos visto Varios vídeos de eso Pero no lo hemos Probado ninguno Para Dream Drop Distance Sería épico Versus Entre Rikusora Sí, sí Voy a tomarme una pastilla Ya vuelvo Vale, Leo ¿Qué pastilla? ¿Qué tipo de pastilla es? No será El Coca-Cola ¿No? Coca-Cola Con pastillas No Que eso es una bomba Eso es una bomba Si metéis un caramelo Golpear todas las notas Susprendidas en el aire El 96% Te ha olvidado Una o dos Así que vamos De ¿Quién llega más rápido al final? Mi hermana obviamente No, no, no Es más hábil Con los dedos A mí se me quedan Los dedos Así Encogidos También es lo que tiene Porque yo tengo Las manos más estropeadas ¿Por qué? Porque yo soy Como la mami de las tos Y tengo que hacer las cosas Eso El frecoteo Y esas cosas Madre, Leo Los combates De los tres En 3DS No recuerdo Versus loco Sí O sea Con Lice Yo creo que esos son Solo los dos competitivos Que ha tenido Bueno Quizás también El Daze Bueno no El Daze No era competitivo Era En plan de hacer misiones Con compañeros No será María María Y Juana No Sí, sí, sí Esa se vende Unas pastillas Que se te quita Todo El dolor de cabeza El dolor muscular Todo Te ayuda hasta A probar los exámenes Ya volví Hice Leo Reko Bienvenido de nuevo Leo Ojalá haya más competitivo En el futuro Esquilo de Fast Y no En el exclusivo De Switch Sí Yo creo que también Que debería haber más Ah mierda Se me ha olvidado Un objeto Reinicia Reinicia Estoy en modo difícil Tengo que conseguir estrellas Que estás En modo difícil Si golpea todos los objetos En modo difícil Pero tendrás que completarlo también No solo golpear Ya, ya hemos completado No se abre ninguna ruta Bueno, vale Bueno, este Kingdom Hearts Tiene competición también No competitivo Era genial Las misiones Del D.I.C. Sí La será Para aquel entonces Era un pedazo de juego Tenía modo cooperativo Tenía un montón de misiones Para ser DDS Tenía buenos gráficos No, fallo Fallo, fallo No, no, no Bueno, al menos voy a hacer Lo de las notas Me gustaría más TLC Al juego de Melody of Memory Si es verdad Que hubiera No sé Unos pocos de mundos nuevos Los mundos que sacaron De Kingdom Hearts Sanchiki Por ejemplo Reki Rall Bueno, es el único mundo Que sacó Y Alba Burgo A mí me gustaría Que sacara un nuevo Melody of Memory De Kingdom Hearts Más complejo Luego recuerdo que la saga Ya de por sí Es con Rusa Y con un juego así Sería aún más Y se me pasa Yo creo que ahí estamos contigo Yo espero Que en el E3 Anuncin algo De Kingdom Hearts nuevo No puedo Es una locura Esa gente saltando Esos son los comentarios Haters Que te saltan así Un Kingdom Hearts Online El de móvil No cuenta Es una porquería Más canciones de Evergrande Sleeve Final Mix Sí O más músicas de Kingdom Hearts 3 También Es verdad Podría haberlas incluido Vamos a poner normal Y A ver Melody of Memory No Un MMO O sea Un multijugador pasivo online Ay perdóname Que me he liado Con el Melody of Memory El otro sería Mom En vez de MMO Mom Mom Tipo Wow O Final Fantasy XIV Si dicen que ese juego Es bueno El Final Fantasy XIV Lo que pasa es que Para juego online Ya tenemos nuestro Fortnite Que ya nos ocupa muchas horas Y aún así Da igual todas las horas Que le eches a Fortnite Que siempre va a haber Más gente Tryhard Y más Ocaf Y mucho mejor Que tú Bueno También hay que contar Que el Internet cuenta mucho Y si tienes Un Internet muy básico O un objeto Pues tú le metes El escopetazo Y al final Te lo llevas tú Ojalá no tiene Sora para Smash Es mi sueño A mí me encantaría Pero con eso de que Incluyeron a Xephyrus Recientemente No sé si eso lo descarta O hace lo contrario Es decir Que haya esperanza Para Sora en Smash Y de traje alternativo Riku Sí A mí también me gustaría Eso de De que Riku Sea el traje alternativo Y de traje alternativo O Roxas también Porque es un corporeo Sonar Fortnite Yo me lo compraría Pero con los ojos cerrados Bueno Anunciaron Bueno No anunciaron En realidad Se filtro Que Naruto Estaría en Fortnite ¿Quién dice Que no pueda estar sola? Pero yo creo que Antes incluirían A Final Fantasy Y que Tratándose de Es por el ex Madre mía Por lo que voy a utilizar No, no Normal Uff Menos mal Porque ya me estaba Entrando Eclesia Bueno Hay dos personajes De Nintendo En un mismo pase Probabilidades Siga habiendo Sí Oh Ya sé Que podría ser El MMO De Kingdom Hearts La primera época En escala Cae en Lunas Si se puede hacer Sí, sí Es verdad Se podía A mí me gustaría Que Yo creo que Van incluir Ese mundo Escala En un futuro Dime que he hecho Todas las notas musicales Porque como no se haya hecho Todas las notas musicales Cojo La Switch ¿Qué personajes pensáis Que anunciaron en E3 En Smash ¿Verdad? Te refieres Jonathan Pues Es raro que Por ejemplo Los iniciales De la Octava generación De Pokémon Uno de ellos No haya sido Denunciado todavía Así que es posible Que anuncie Pero yo creo que Crash Ha habido fuertes rumores A mí me gustaría Pero no sé Si lo van a incluir ¿Qué otro personaje Creo que puedan incluir En Smash? Me encantaría Sora Pero lo veo Poco posible Siendo realista Pero me encantaría Claro que me encantaría Uno de Fortnite De Fortnite De Fortnite posible Porque si han metido De esto Ay que bonito es este Ah estás haciendo Más estrellas ¿no? Claro Necesitamos 20 Llevamos 18 Vale Si me tiran De Minecraft Es posible que metan A Fortnite Pero eso sí ¿Qué skin meten? Tendría que ser Ramírez o Yonesi A Mickey Mouse Mickey Mouse Yo lo veo posible Pero eso sí A mí me gustaría Que tuviera Un traje de Kingdom Hearts Completarlo Más del 60% De bits ¿Cuál fue el personaje Que se anunció Que si la meten Es más Que más Os ha aprendido Es decir Que cuando salió Su tráiler Dije ¡Hostia! No me lo puedo creer En mi caso Yo creo que fue Final Fantasy Y el personaje De Cloud No me lo esperaba Para nada Recuerden Shidas Los personajes De Smash Ya están Elegidos Pero se suelen Meter más A modo de publicidad Así que ¿A qué juego le interesa A Nintendo Hacer publicidad? ¿A qué juego le interesa Hacer Nintendo Publicidad? Pues A Nintendo No sé Depende de quién le pague Y cuánto le pague No sé No sé No sé cómo piensa Nintendo Hay a veces Que sí Pero hay Otras veces Que Que Vete a saber Que están en la cabeza De esos japoneses Son japoneses Mentes maestras Mentes maestras Pero también Mentes muy locas Eso mismo Hicieron con Dragon Quest Y Sephiroth También El anunciamiento De Sephiroth Fue muy Muy sorprendente Porque Claro Ya estaba Incluido Cloud Ya por eso Tú te esperas Que Sephiroth No lo vayan a incluir Entonces Ya tiene Si meto Narga de Square Enix Tiene que ser Sora U U otro El de Dragon Quest Por ejemplo También Pero cuando me tiraron A Sephiroth Hostia Es verdad Que yo también Me sorprendí Lo que pasa Es que Claro Cloud Yo me sorprendí Más Porque en su época No lo veía Tan posible Cuando salió Steve Pensé que era Troleo Si Es verdad ¿Conocen Persona 5? No lo hemos Jugado nunca Pero es verdad Que sí De juego ¿No? Pero que He estado a punto De comprármelo Y me dijo Mi hermana No gastes el dinero No, no No podemos gastar Tanto dinero Este no Vamos a ver Pero quizás En un futuro Si hagamos Stream de Persona 5 Porque llevo Conociendo la saga Desde Persona 3 Y Digo ¿Me lo compre o no me lo compre? Anda no, anda no Es lo malo De ser pobre Si no Pues Jugarías a cualquier juego Es que imagínate Vas a una tienda O vas a la eShop O la tienda digital Y te quieres hacer Con el Por ejemplo Goz of War ¿No? Y tú dices Hostia También está de rebaja El Horizon ¿Cuál me llevo? Y tú dices Anda no Pues me voy a llevar Uno que es el que te quiere llevar Creo que la mayoría Cayo Sí Es verdad Que cuando se anunció Steven De Minecraft Yo me dije A ver Me gusta Pero a la vez No sé si esto es creíble ¿No? En ese momento Te deja atónito Y eso que Nosotras No somos Fan de Minecraft Aunque queramos mucho A nuestro moderador Minecraft Apenas hemos jugado Minecraft ¿Qué coraje me da En serio Que compres en un sitio web Por ejemplo PC Componentes Y te salga el email Por haber comprado Cómprate esto también Para Incluirlo En tu Pedido Déjame ya A ver Si lo hubiera incluido Te lo hubiera comprado Ya Es que siempre Publicidad por un tubo El Persona 5 Royale Está épico Hay Loli Y Sarikas Como asistentes De Igor Así Son las que te mezclan Las personas En la guillotina Eso hemos leído Que los juegos De Persona Son muy buenos Como dijo Auron Yo no soy rico Soy un pobre Con dinero Bueno pues Yo Con dinero tampoco Soy pobre Pobre Y yo mi hermana Ni te cuento Yo No sé Más pobre Pero pobre mental Pobre en todo Si pobre en suerte Pobre en todo Pero bueno En una cosa No soy tan pobre El sábado Eso si En una cosa No soy tan pobre Que por lo menos Tenemos una Comunidad muy buena En eso si Somos muy ricas El peor personaje Que se anunció Es Milet Si Yo creo que Que ese si fue El peor personaje Al menos Recibió crítica Son ricas en amor Porque todas las queremos Crítica Cariño Muchas gracias Y sobre todo Somos ricas En amor recibido Porque los queréis mucho Nos tenéis muy Mimadas Nos amáis muchos Jamáis Como el jamón Jamáis mucho Yo llevo años Con sus vídeos De Kindahask Y sus curiosidades ¿Ah? ¿Si te gustan? Y pobre el otro Que no diré Jaja Porque si no Me censuran La cuenta Intentaré Una vez Última vez Cariro Es Cariro Creo que te he pronunciado Bien el nombre ¿No? Cariro ¿Puede ser? O Cariro ¿No? ¿Puede ser así? Y también las extrañé Cuando se fueron Por un tiempo Dice Ragnas Muchas gracias ¿Eh? Nosotras también Echábamos de menos Subir vídeos A recibir Vuestros hermosos comentarios Reírnos de nuestros Comentarios haters No Car ¿Y o Cari? Cari Cariro ¿Es así? Cariro El pobre Sí Dice que sí Al fin Al fin Curiosidades Curiosidades que quizás No sabías O quizás sí Y tal vez Puede ser Que las conocieras O las desconocieras Un título enorme Tengo que derrotar A 135 De Maramaguau ¿Vale? O sea Entrar 20 veces A esta misión Hombre Pero con esta Yo creo que sí Era genial Gracias ¿Eh? Dagnas Ya te queda menos Hermana ¿Qué dices? Nos quedan Dos estrellas Yo creo que Que va a ser Mejor Conseguirlo después Dos o una No me acuerdo Ahora lo volmiro Me interesa A los Maramaguau A esta gente No No Eso sí Tampoco te interesa Que te bajen la vida No Muy buenas Corazones Bienvenidos A mi Con las Sidas O Chidas ¿Quién será Realmente Yozora? Yo diría A ver Es que Con esto Que se parece Mucho a Noctis O puede ser Un Noctis De De otro universo Que yo creo que no Que es un personaje Que se asemeja Pero Que no Bueno sí A ver Tiene algo que ver Pero que no es el mismo personaje Dice Leo Ha cogeado 100 Corapoints Muchas gracias Alguna vez Hicisteis un título Clickbait Sí Por ejemplo Siempre En todos los vídeos Aunque no te guste Haces clickbait Porque si no Si eres creador de contenido Tienes que hacer un poquito De clickbait Porque solo hay dos formas De crecer Bueno no Miento tres Una es por suerte Que eso es muy difícil De conseguir Maramaguau Otra es haciendo clickbait Es decir Por ejemplo Un título Clickbait Es Nuevos Pokémon En el juego De New Pokémon Snap ¿No? Y lo pone Sin interrogante El pobre El pobre de Blackmar Lo baneó Nightbots Por los Eso no lo puede banear Eso lo tiene que desbanear Ay madre mía No me diga eso Madre mía Si para hacer lo que le da ganar Nightbots Deberíamos dejar el límite Los Los iconos ¿No? Sí Después no te preocupes Que vamos a A seguir Estudiando nuestro Pokémon salvaje Nightbots Porque maldote la Bueno pues siempre Tienes que hacer un poquito De clickbait Aunque no te guste Aunque tú digas Esto está mal Pero tienes que hacerlo Pues para que la gente Pique a ver el vídeo Porque entonces Luego haces un vídeo Y nadie te ve Porque las únicas formas De crecer Es que tengas un poquito De suerte Que eso ya es muy difícil Porque nadie tiene la suerte O si no No sería suerte Que alguien Te ayude Una persona Grande O un contacto Que tú tengas Por ejemplo Yo que sé Si eres amigo Íntimo De Auronplay O amigo O conocido O vecino De Auronplay ¿No? Eso es muy difícil Eso es peor que la suerte Creo O pues haciendo Un poquito De clickbait Que es la única Forma que tiene La gente De crecer En Youtube Tomb Raider ¿Han jugado? Si Algunos juegos De Tomb Raider No todos Ni mucho menos Ni la mitad De los juegos Pero si que hemos jugado A alguno de ellos El pobre De Van de Mar Lo cesuró al Nightbot Madre mía ¿En serio? ¿Pero qué le hemos hecho A ese Nightbot? ¿Qué le hemos dado? Por Dios De comer Lentejas Lentejas ¿No? Lentejas Y pizza Con piña Y pizza Con piña Pero un poquito También de carne Humana Porque no veas ¿Eh? No veas Ay por favor Tornillos oxidados Canales genéricos Pero con chicas O chicos Bien parecidos Y por eso Crecen Sí Yo sabía Yo he capturado A Veldermar Y ahora Ya están En el sótano De su estro Sí Febe Nuestro Nightbot Lo ha capturado Y ahora está Nuestro sótano Love Nightbot Dice Y ahora No me puedo creer El nivel de amor Este El 59% Entre Jonathan Y Nightbot Vamos a ponerlos Otros ¿Vale? Madre mía Bueno Bueno Fallo Lo importante Es Los Marfa Wow Que mi Wow Es mejor en inglés Pero bueno Es el de 16% No te quiere No nos quiere Es que está visto Comprobado Lo que nos trollea No es ni medio normal Censurando a gente Es que de ese modo Va a hacer que os vayáis Todos del directo Tío Maldito Bots Y lo que le parió Si no fuimos nosotras Con nuestras manos Maldito Nightbot Sí Ja ja Me da la sensación Que están haciendo Su premio Quinto Gas Con tantos corazones Sí Es verdad Este ¿Quieres? ¿Qué pedo? Venga Lo voy a intentar Madre mía Entre M Y Nightbot El 55 Por lo menos A ti Te quiere a medias Te quiere a medias Un poquito Un 50-50 Como sí Como sea Volví Pero a mi otra cuenta En la que no tengo Moderador Muy buenas Agislas Ven Venga Kingdom Hearts Give you power Ja 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 Si 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 Este tema me da entre pena y esperanza A mi también es lo que me causó Digo Buu esto Esto funciona muy triste ¿No? Para ser El mundo final Que en Kingdom Hearts 2 No sé Suena como bastante Movedito Es más También suena como Los temas del 0.2 ¿Verdad? Sí Es verdad El único que le gusta El Rico Sí A mi no me gusta Lo jugamos una vez Y ahí se quedó Es el único Kingdom Hearts Que solo me he completado Una vez Y ahí se es Y el Spider-Man Miles Morales Después de este mundo Si quieren Si queréis Jugamos al Spider-Man Miles Morales Tenemos a PS5 Chicos Podríamos haberlo jugado ahí Con mejores gráficos Pero bueno Porque yo creo que Tenemos la actualización ¿Verdad? Sí Tenemos la actualización Pero había que completarlo de nuevo No es plan No es plan Mejor con la Play 4 Y ya luego el próximo día Volverán Seleccionados en YouTube El principal Actualmente Que es X-Trust por S El otro Lo hemos dejado Pues para subir Gameplays Enhorabuena Por la Play 5 Sí Habíamos estado Yo que sé Inscritas Unas 30 veces ¿No? En diferentes páginas Wordt Fnac En PC En PC Componentes Vamos a decirlo Así Yo que sé En el corte inglés También dijimos Lista de deseos En Amazon Importante En el game Entramos Varias veces Pero era imposible Detrás de ella Desde enero Que recibimos El pago De un trabajo Que hicimos Bastantes horas Pues desde ahí No hemos podido Conseguirla hasta ahora Y bueno Esta vez La hemos conseguido Gracias a Extra Life Porque hizo como Apúntate Y luego hacemos un Un sorteo Para que la compres Para que la compres Y tuvimos suerte No sé No sé cómo Pero por una vez Una bonita Con Sala Play 5 Sí La que tenemos La digital Porque nosotras Los juegos Que nos pillamos Son digitales Es verdad Que así No disfrutas De las ofertas De los juegos físicos Pero es que La Playstation 5 Con lector Es imposible Conseguirla La digital Mira todavía Pero La de lector Es en misión Imposible ¿Qué onda? ¿Qué me he perdido? Muy buenas José Pablo Estamos hablando De la Playstation 5 Que es prácticamente Si tienes el dinero Aunque tengas el dinero Es difícil conseguirla Y se supone Que no va a haber Más stock En hasta 2022 Creo que dijo Sony Lo completáis Hasta donde estabais Fuera de cámara En el canal De gameplays No Vamos a completarlo Fuera de cámara ¿No? Sí Te refieres A miles Más morales ¿No? El amor Entre Un 84% Entre Jonathan Y Kino Hasen Y Te gusta Te gusta Mira Tomi Maguire Es el mejor Spider-Man El que lo diga Al contrario Lo muerdo José Pablo Cuidado Que te pega un bocado Y te deja Sin brazo Mínimo El mejor Hombre araña De la vida Valdemar Por fin No está Bloqueado Que dolor De él Simple Niceball Le tiene Le tiene odio Sí Te tiene odio Yo no sé Qué voy a hacer Voy a tener Que amarrarlo Cibernéticamente El 26% Entre Chocomil Y Leo Bueno Mira qué bonita Vamos atrás Despídanse Como Vegetta Como Vegetta77 Te refieres ¿Verdad? ¿De cómo se despide Este hombre? ¿Te acuerdas? Yo no Y nos vemos Mañanas Con más Chao Chao Así se supone Que se despide Vegetta Que se despide No 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 Chau.